Se han abierto como el lugar donde viven los niños, y ahí yo creo que hay mucho aprendizaje, y yo creo que hoy día el desafío está en cómo logramos que sea parte de esos procesos de aprendizaje, y que lo que está pasando, y que matemáticas se convierta, el contenido de matemáticas se convierta a lo mejor en la receta del pan amasado de la tarde, que los procesos de, a lo mejor, no sé, de temas de temperatura, del clima, logremos reflejarlos en esa cotidianeidad. Yo creo que ahí tenemos un desafío, pero también una oportunidad, porque eso motiva y acerca mucho más tanto a los docentes como con las familias y el entorno donde viven los niños, y a los niños los motiva en un espacio de aprendizaje que todos desearíamos, digamos, que es hacia donde debemos apuntar a la escuela que queremos. Yo creo que ha quedado bien en evidencia, no queremos solamente un aula virtual, necesitamos el espacio relacional, el tener amigos, conversar con la gente, yo creo que lo que más echa de menos es el espacio del patio y la conversación y la risa, digamos, y lo vamos a volver a tener. Pero lo más relevante es que eso lo pongamos en el proceso de aprendizaje, y así vamos a aprender, y lo académico va a lograr ser mucho más pleno también, vamos a saber mucho más.